está sintonizando el canal del señor mayers y hoy te voy a presentar unas figuras pero mira espectaculares del bootleg nacional bendy and the ink machine el primero de la lista es boris este boris mide 27 centímetros de altura vamos a ir viendo uno a uno de los que tenemos pero vamos a ver el detallado que poseen mira este es su rostro bien en un color mate con color crema lo que es su cabeza son figuras que tiene pues si algún ratito que salieron pero bueno yo te las comparto porque son espectaculares aquí vemos su cuerpo lo que viene siendo su overall en un color hueso el negro es mate para el cuerpo vemos sus manos bueno son sus guantes que como podemos apreciar bueno ese mismo color que tiene en pues el hocico porque pues boca no es verdad vemos el overall que tiene un pequeño sombreado ahí están sus bolsitas sus tirantes que se puede detallar perdón se puede ver cómo viene es liso no está tan detallado es todo liso y aquí podemos ver sus zapatitos el material con el que hicieron este tipo de figuritas es espectacular mira de entrada esta es una goma muy distinta a lo que normalmente conocemos es muy suave como de migajoncito no sé cómo explicarte lo que vienen siendo sus manitas específicamente y eso para mí es un plus de verdad porque dentro del juguete mexicano podemos encontrar cosas sorprendentes siguiente de la lista es alis dientro esta pequeña mide 22 centímetros de alto bueno esta chica porque no es tan pequeña pues apreciar tiene su aureola la parte de atrás del cuerpo a diferencia de boris aquí es plástico sus guantes no tiene esa gomita todo en general es plástico te voy a dar un tipo en su momento cuando llegue a conseguir esta figurita se le cae el brazo tienes que calentar con supervisión adulta y evidentemente con agua muy caliente de la extremidad y se mete con fuerza y ya queda perfectamente aquí vemos sus zapatitos y otra vista de ella misma parte de atrás tienen la luz o el sensor en nuestro conteo el siguiente es bendy en una versión tradicional está pesadito vamos a apreciar sus materiales y demás qué te parece no sé por qué en ese momento no las reseñamos es que en la casa del terror tenemos muchos bootlegs que no te he compartido pero los vas a ver aquí vemos su rostro un moñito sus brazos son de un plástico muy flexible y sus guantes son también de gomita como lo fue o es boris en la parte de atrás todo negro como accesorio tiene un rostro adicional que podemos quitar y poner que es mira es muy flexible es muy fácil de retirar pero al ser como de gomita mira al ser muy flexible quitar y poner cuesta un poco de trabajo mide 16 y medio centímetros de alto ve nada más el siguiente es en una versión un vampiro parece ser no sé si es vampire bendy o no sé cómo cómo se le llamaría pero la tinta la tiene escurriendo no sé qué es en su rostro esta representación tiene alas cuales están articuladas como puedes apreciar no sé si es una versión diablillo no lo sé ni cuántas versiones hay ahí déjamelo en los comentarios también se le mueve la cola y como se nos traba un poquito vamos a apreciar no puse la articulación bueno no la reseñamos aportamos a ver también esto es flexible este material me gusta para los bootlegs pocas veces se puede apreciar en una figura así mira se le mueve la cabeza con dificultad pero se le mueve brazos se le mueve lo que viene siendo las muñecas y se les mueve los tobillos en general te voy a decir que no se le mueven las piernas pero si se les mueven estos puntos que te mostré tobillos brazos muñeca cabeza no cintura ajá embargo esta chica sexy si se le mueve lo que es la cintura tobillos piernas igual no manos cabeza en general la versión vampiro de bendy mide 20 centímetros o sea unos pocos más que el bendy normal sígueme en todos mis vídeos no te pierdas ninguno porque tengo vídeos que te van a fascinar desde bootlegs nuevos y del ayer que vas a disfrutar estamos en sintonía y hasta la próxima